¡Eh, fantasma! Me habrán visto caído, eh, pero jamás rendido. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy parado en un cráter desierto y sigo esperando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio para ti, no sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. ¡Eh, llora! Si te propusiste verme sufriendo por ti, no hace falta que me digas que es así. ¡Basta con que mires a mis labios, a mis manos y mis brazos, que reclaman ser el de ti! ¡Basta con que mires a mis labios, a mis labios, a mis labios, a mis labios, que mires a mis labios, a mis labios, que si me ves que mueres, pues no estoy ya junto a ti. ¡Basta con que mires a mis labios, a mires a mis labios, a mis labios, a mis labios, En todos los días haré, en cada momento que durará tu fin de otoño Veré todo el verano resbalar sobre mi piel Me levantará tan solo que un te quiero de tu boca Se escape el cielo adentro hacia una nueva dimensión Y así aceptaré que solo yo comprendo esta locura Y nadie más divulgue lo increíble de este amor Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Y a ti soltando sueños y esperanzas a los vientos Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Te juegas al azar y apuestas con tu sentimiento El día que llegaste junto a mi Me dejaste tu equipaje en un rincón Me pusiste tu mirada sobre mi Y luego te instalaste en mi sillón A veces en la noche te escuché Cruzando de puntillas el salón Y hoy en la mañana desperté Y estabas dentro de mi corazón Buenos días tristeza Siéntate junto a mi Cuéntame si conoces Alguien que sea feliz Alguien que sea feliz Dime cómo se llama Cuéntame por favor Pero nunca me digas Que su nombre es amor A la boca el sol Sergio Morro Cómo puedo quererte Cómo puedo yo amarte Si tu pena era mi pena Si tu pena era mi pena y mi dolor Nada es para ti Ya no sobrevivirás Dentro de mi corazón Este amor se terminó Ya no sobrevivirás Mi locura y mi pasión En tus manos ya no están Para pachas y asoles Como un hielo Cuando tú no estás En mí se acaba el tiempo Mi corazón se marcha contigo Es como un reloj Que detiene su andar Esperándote Cuando tú no estás Se esconde mi sonrisa Y en mi soledad Jugamos al amor Esperándote Dime, dime Dime, dime Cuando, cuando Tú, mi amor Harás de mí un hombre feliz Dime, dime Cuando, cuando Tú, mi amor Regresarás como ayer a mí Sin ti Yo estoy Sufriendo Y ver que no puedo robarte Ese a tu corazón Por ti Mi amor Yo espero El día en que pueda amarte Con toda pasión Sufro porque No eres mía Otro supo llegar Hasta ti Más cuando Todo Termine Ven hasta a mí Ven hasta a mí Ven hasta a mí Ven hasta a mí Era más planta Que el agua Que el agua Era más fresca Que el río Naranjo en flor Y en esas calles De esquinas Calles perdidas Dejó un pedazo De vida Y se manejó Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al final Andar sin pensamientos Perfume de naranjo En flor Promesas Manas de un amor Que se escaparon Con el viento Después Que el pobre Está desde el juez Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Un pájaro sin luz Con amor Con amor Con amor Con dulzura Con mucho cariño Tesoro mío Tesoro mío No me habla Ni me has Mirado Fueron tres años Mi vida Tres años Muy lejos De mi corazón Habla de Romper El silencio No ves Que me estoy muriendo Y quítame Este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós Que cosas Que tiene la vida Que cosas Tener que llorar Que cosas Que tiene el destino Será mi camino Sufrir y penar Pero deja Que bese tus labios Tan solo un momento Y después Me voy Y quítame Este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós Y con mucho cariño Para Higardo Suárez Dos, una más De pronto sé Que tú no volverás Y era entonces Que mi amor Han ahumbrado Por los mares De tus ansias Sin querer De verdad Sin pensar En mi vida Lo que no comprendiste Amor Porque mis sueños Te entregué Y te burlaste De mi ser Sin piedad Y esta herida De mi dolor Que a mi corazón Abrió Una herida Que no se verá Jamás Con amor Con amor Con amor Cosa buena Yo te humbé tanto a ti, que es muy difícil callar Con el amor que hay en mí, que no te hiciste dar Sé que tú piensas en mí, como yo lo hago por ti Soy el aliento en tu voz, y tú eres mi corazón Tú, mi sueño realizado, tú, lo mejor que me ha pasado Tú, mi sombra y mi verdad, ¿por qué no apareciste? Hace algún tiempo atrás Música Basta de mentiras, si me alcanza con querer Para encontrarte, hoy llego hasta ti con mi canción Un pedazo de mi alma Y estoy en ti, y estás en mí Y estoy en ti, y estás en mí Luz Que ilumine mis ansias Luz Para volver a vivir Lalalala 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 Ay, no la quieras tanto, corazón No la llores Lalalala Ay, no la quieras tanto, si ella nunca volver No sé qué pasa con tus fuerzas, corazón Lalalala Lalalala Ay, no la quieras tanto, corazón Ay, no la quieras tanto, si ella nunca volver Se guiaremos, corazón, con tanto amor Lalalala Ya no podrás latir Lalalala Y estremecerte con el fuego de su piel Ni con su voz Ay, corazón No la culpemos, si ella tiene un nuevo sol Hay que olvidar Que fue el amor más luminoso de los dos Y que la flor De su ilusión No se marchite al escuchar esta canción Y que la flor De su ilusión No se marchite al escuchar esta canción Lalalala 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 La, 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 la